... Hola, buenos días, soy Raquel, soy la mamá de Miriam y vengo a contaros el cuento de los tres servizos y el lobo. Al lado de sus padres, tres cerditos habían crecido, alegres en una cabaña del bosque. Ya ellos se hacían grandes y decidieron de construir cada uno de sus casas. El primer cerdito, como era muy perezoso, pues decidió construir una casa que tardaba un poco en construirla y la construyó de heno y paja. El segundo cerdito era un glotón y entonces tampoco quería tardar mucho en construir la casa y decidió hacerla de madera. El tercer cerdito, como era el más trabajador, pensó en construir la casa de ladrillos y cemento. Era una preciosa casa, muy grande y tardó mucho, pero al final lo consiguió. Cuando ya terminó el tercer cerdito de construir la casa, ya se empezó a escuchar las pizadas del lobo y los aullidos. Y se acercó, el lobo ya se acercó a la primera casa, que era la de paja. Pegó a la puerta, soy el lobo, ábreme la puerta. Y el cerdito no contestó. Y el lobo, que soy el lobo, ábreme la puerta, que vengo a estar un ratito contigo. No, no, yo no te voy a abrir la puerta. Dice, pues soplaré y soplaré y la casa derrumbaré. La casa se derrumbó y corriendo el cerdito se fue a buscar a su hermano y se metió en la casa con su hermano, con el segundo cerdito, que era el lotón de la familia. Después el lobo lo persiguió. El lobo persiguió al otro cerdito y ya encontró la casa del hermano. Y otra vez volvió a pegar a la puerta. Soy el lobo, abridme, que sé que estáis ahí. Abridme, que soy el lobo. Y los cerditos, no, no te abriremos. Pues soplaré y soplaré y la casa derrumbaré. El lobo soplaba y soplaba. Y la casa, como era un poco más fuerte que la de paja, no se derrumbaba. Entonces llenó los pulmones mucho de aire y sopló muy fuerte. Y se derrumbó la casa. Corriendo los cerditos se fueron a la casa del hermano mayor, donde la casa era enorme, era muy grande y estaba muy bien construida. Donde hizo hasta chimenea. El lobo pensó en todo, porque como era tan trabajador, pensó en poner una chimenea y la llenó con una olla hirviendo. El lobo ya llegó allí, a la casa. Y entonces, pues pegó otra vez a la puerta. Soy el lobo, abridme, que sé que estáis ahí. Y el cerdito mayor le contestó. No te vamos a abrir, haz lo que quieras, pero nosotros no te vamos a abrir, porque no podemos salir de aquí. Y entonces el lobo sopló y sopló. Sopló y sopló. Y la casa no la derrumbaba, porque esta casa estaba muy bien hecha. Entonces el lobo ya se puso a descansar, porque estaba muy cansado, se puso a descansar y no conseguía derrumbar la casa. Al final pensó, ya cuando descansó pensó que podía subir por la chimenea, donde estaba, donde había hecho el pequeño, donde le había hecho el pequeño lobo. Entonces se metió por la chimenea, que le había hecho el cerdito mayor. Se metió por la chimenea y se quemó, porque había una olla hirviendo. Y al quemar se saltó y se fue. Entonces los cerditos ya, todos felices, disfrutaron mucho, juntos en la casa mayor, donde estaban muy contentos. Y decidieron que tenían que trabajar más, porque con esfuerzo se consiguen las cosas. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. Hola, buenos días. Me llamo Rubén. Y cuando se quemó, ¿a dónde se fue? Saltó, saltó el lobo y se fue corriendo por el bosque. Ya no volvió más. Bueno, me llamo María. Bueno, se cayó la casa de paja. ¿A dónde se fue el lobo? El lobo persiguió al cerdito pequeño hasta ver hasta dónde él llegaba y allí se fue a la casa del cerdito mediano, la que era de madera, y allí ya empezó otra vez a pegar la puesta. Bueno, María, me llamo su tela. Venga, María, pregúntame. Pero, ¿cómo has hecho el cuento? ¿Esto cuento está hecho? Yo solo lo he contado. ¿Cómo hicieron los cerditos a la casa si los cerditos no tienen manos? Los cerditos sí tienen manos. Mira, a ver. Las manos, sí. Hola, me llamo Lucía y que me ha gustado mucho mi vida. Muchas gracias, Lucía. Sí, gracias. Hola, me llamo Lucía. Me llamo Cinta. Y aquí, ¿qué es lo que me ha gustado? Dime, ¿qué es lo que me ha gustado? Sí. Y los cerditos se fueron cogiendo a la casa de Cerdito. Son más de abajo. Sí. Y allí ya vivieron ellos felices y contentos. Ya el lobo no lo molestó más. Sí. ¿Y pensaron que hay que trabajar? Y pensaron. Que para conseguir algo hay que trabajar. Y quería entrar a la puerta. Claro. Y Cerdito no quería abrirle la puerta al lobo. No. ¿Tú querrías abrirle la puerta al lobo? También no. ¿De dónde se fueron? Cuando ya el lobo falló con la chimenea, pues vivieron en la casa mayor, ya contentos y felices, ya el lobo no volvió más. También Cerdito, el Cerdito mayor tenía una escopeta. También podría cogerla y dar un tiro. Pues ya cuando ya vivían aquí en la casa de todos los polos, como una escopeta al lobo. Y le pegarían un tiro. Dime, Rafael. ¿Y el lobo dónde fue? El lobo se fue corriendo por el bosque y ya no volvió más. Arrepentido, porque estaba ya sabía de más que ya los Cerditos habían aprendido que había que trabajar mucho. Y entonces ya eran inteligentes. Entonces, ¿ustedes habrían aprendido algo de este cuento? ¡Sí! ¿Qué habrían aprendido? ¡Ya se trabajó! Muy bien, vamos a ver. Pero es ese derecho, es el trabajador. El trabajador se consigue todo. ¡Sí! ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina